El cantante más abierto que nunca habla de sus fracasos en sus matrimonios, pero además hizo declaraciones muy reveladoras al tocar un tema de mucho tabú para el público. ¿Cuáles son sus gustos y placeres en el amor? Si bien es cierto, el cantante ha tenido una lista de mujeres muy bellas alrededor de los años. Mujeres como Daisy Fuentes, Sofía Vergara, Yolanda Andrade, Gaby Bo, quienes en cada entrevista han definido al cantante como un recuerdo muy importante. ¿Qué es lo que he dejado? Pues sinceridad, entrega real, un beso en serio, un recuerdo de verdad. Me gustaría ser más estable a veces con mis relaciones y sobre todo más fiel. Sin embargo, tras su contestación, el cantante define que lo más difícil en sus relaciones ha sido mantener la fidelidad, ya que la presencia de una pareja a través de sus viajes era indispensable ante sus necesidades primarias. Viajo mucho y en el momento de los viajes hace muchísima falta una compañía, entonces ahí es cuando me atrapa el demonio. Pero la verdad he tenido gran suerte y no, me considero un acelerado, más que un fracasado, me acelero. Y esa aceleración de ir a un lugar a donde todavía no está preparada la relación, es lo que ha causado estos desmoronamientos en mis relaciones. La verdad, si aquí ha habido un culpable de cosas, pues he sido yo y yo me he hecho la culpa de todo. Y con respecto a las especulaciones, conforme a su sexualidad, dijo... Bueno, se dio en algunos momentos que yo hice por petición de la colaboración que estaba haciendo en ese momento de genitálica, me pidieron que hiciera como de porrista. La gente empieza a murmurar de que yo pudiese... Ser heteroflexible. Ser heteroflexible. Pero lo que más llamó la atención fueron sus deseos por haber nacido con diferentes preferencias. La verdad es que la sexualidad es algo, de verdad, tan bonito. A mí me hubiera gustado mucho, sinceramente, o sea, viendo gente como Freddie Mercury, viendo gente como Juan Gabriel, viendo gente como Elton John. Pues oye, qué envidia ser gay. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.